Un día de invierno Tan crudo y frío siempre fue para mí Otro año acaba y el tiempo sus huellas intenta cubrir Apareciste tan de repente como un rayo de luz a mis ojos Tan brillante te encontrabas sobre esta oscuridad Mi pequeña estrella fuiste quien me rescató Al sentirte cerca la primavera vi llegar Oh Miracle, eres para mí como un bello milagro Ahora que estás aquí La cantidad de este inverno puedo mudar Porque ante tus ojos fue lo más hermoso Ya ni logró entrar a este corazón Ilumina la habitación Donde los sueños se terminaban quedando atrás Pero valoraste despertarlos Eres el milagro que los encontró Y los convirtió en realidad Aún puedo recordar Mis altos de navidad Iban cayendo bajo un cielo sin estrellas Poco a poco acercaban Sufragilos a mis sombras Y el vacío de mi corazón intentaba llenar Tus brazos que cálidamente Me sostienen en este camino Protegiéndome contra el frío Pude al fin recordar Aquellos momentos llenos de felicidad Al sentirte cerca La primavera vi llegar ¡Oh, miracle! ¡Oh, miracle! Eres para mí Como un bello milagro Ahora que estás aquí La cantidad de este inverno puedo mudar Porque ante tus ojos fue lo más hermoso Vivir sin ti I can never love the summer every day and night Quédate aquí junto a mí Sé que camino algo será Caminemos hasta el final Un solo sueño seamos Eternally share this dream with me No importa No importa, estás solo yo ¿Por qué pasó? Pero sí Quédate aquí Please stay right Vamos a ser En sentirte cerca En sentirte cerca La primavera vi llegar ¡Oh, miracle! ¡Eres para mí! ¡Oh, miracle! You will always My treasure, baby Ahora que estás aquí La cantidad de este inverno puedo mudar Porque ante tus ojos fue lo más hermoso ¡Oh, miracle! Doble lo que especialmente ¡Por qué! Del bello